Así es amigos televidentes y continuamos hablando un poco acerca de este evento que ocurrió ya hace varios años. Les comentamos que Damaris Ávila se encuentra en este momento en el aeropuerto porque ella está lista para comentarnos acerca de la llegada de la recreación de este vuelo. Así que vamos a contactarnos con Damaris. Damaris, ¿cómo estás amiga? Eli, muy buenos días amigos televidentes. Así es, ya me encuentro aquí en el aeropuerto Mariscal Amar de la ciudad de Cuenca y donde pocos minutos después de que llegue el vuelo recreacional se llevará a cabo la sesión solemne. Sin embargo, Eli y amigos televidentes vamos a mostrarles, ya se encuentra aquí hace exactamente alrededor de las 8 de la mañana se llevó a cabo ya el vuelo recreacional en el segundo avión Liud en el que, ahora vamos a ver este avión en el que llegó el piloto Juan Rodríguez, el piloto Cuencana, que hizo la recreación de este vuelo. También nos acompaña aquí el sobrino de Eliud, para que nos comente de este hecho histórico que se realizó. Sí, el día de hoy se va a conmemorar los 100 años del primer vuelo. Va a haber un vuelo exactamente igual y con la misma duración de tiempo desde la ciudad de Guayaquil hasta Cuenca. Esperemos que este vuelo se realice con éxito el día de hoy. Además, Cuenca, el cielo de Cuenca se va a llenar de gloria por este evento. Las condiciones climáticas han ayudado para que se realice de la mejor manera. Así está, un clima muy bonito y esperemos que los pilotos lleguen a tiempo y se pueda establecer el evento para los que estamos aquí invitados. Un hecho histórico que realmente llena de alegría a ustedes como familiares y también a toda la ciudadanía. Yo me siento orgulloso y creo que más se sentiría mi tío si estuviera vivo, el saber que él fue el que dio inicio a la aviación ecuatoriana. Eliud nos ha dejado un legado histórico en la aviación y en la mente de los ciudadanos. Perfecto, muchísimas gracias. Amigos televidentes, como podemos ver, si me ayudas mostrando, por favor, Diego. Este es el biplano, el biplano con el que voló Juan Rodríguez ya y arribó aquí a la ciudad de Cuenca ya a las 8 de la mañana. Sin embargo, en pocos minutos más arribarán los cuatro otros aviones que ayudaron a Juan Rodríguez y que están haciendo el sobrevuelo y todo este acontecimiento. Se prevé que a las 10 y 50, 10 y 55 de la mañana arriben los cuatro aviones donde está el piloto Brian Moreira. ¡Gracias!